Tal como dice el dicho, la venganza es un plato dulce que se sirve frío y cuando decimos frío es porque se toma su tiempo, hay que madurar esa venganza y si en el ámbito político usted cuenta con una red de colaboradores, de gente a la que usted desde su posición de poder ha favorecido, pues eso le va a llegar tarde que temprano y más si el rival, su objeto de venganza, no conoce los códigos de la política dominicana, la intríngulis, la intríngulis de cómo se manejan los políticos ante los medios de comunicación y ante los mismos, digamos, empleados, colaboradores de su cartera, pues eso le puede pasar factura, al mínimo error le puede pasar factura y es lo que José Maracayo le está ocurriendo al ministro de educación Ángel Hernández. Ángel Hernández está en la mirilla pública en los últimos días por un contrato que se puede calificar de indelicado, quizás, con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Magisterial, INAFOCAM, que es una dependencia directa del Ministerio de Educación, que firmó un acuerdo ahí con la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, de la cual él formó parte, fue, digamos, su CEO, el ejecutivo principal de la universidad. Y accionista mayoritario. Y accionista mayoritario, su familia está ahí, usted ve el directorio completo, ahí está su familia. Es su universidad. Su universidad, exactamente. Y ella firmó un acuerdo junto a INAFOCAM de capacitación de maestros, me parece, por unos 13 millones de pesos. En política, señores, 13 millones de pesos. Y en administración pública, eso es pellizco de ñoco. Eso es nada, exacto. Eso costaba las orquídeas de Fulcar. Exactamente. Y este señor está en la picota por el tema. Es como que te estaba esperando en la bajadita para agarrarte. Eso, por ahí es que va el asunto. Y está complicado el ministro Hernández, Miyagi, que le molestó en estos días en una rueda de prensa, porque se pasó de freco un periodista que le dijo Miyagi. El sequilló, no le gustó. Él está complicado porque el periodista Nayib Chaede, que realmente hay que reconocerlo, fue quien tomó la voz cantante en este tema. Denunció el contrato, dice que se ha producido en su gestión como ministro y que es una franca violación a la ley de contrataciones públicas. Creo que el artículo es, esa es la 340-06, me parece. El punto es que se ha defendido, el INAFOCAM ha defendido el contrato y ha dicho, no, pero es que cuando se empezó a gestar, él no era ministro. O sea, que fue por allá, por el 2022, antes de su nombramiento, en agosto de 2022. Pero ocurre que se añadió un elemento en esta narrativa importante, y es que antes de ser ministro, era asesor del Estado en materia de educación. Eso es, yo no robo motor. Es lo mismo. Es decir, no, yo no era ministro de educación cuando se firmó ese contrato, cuando se avaló ese contrato. Sí. Pero tú eras asesor. Era asesor, entonces. Y la ley impide a los asesores hacer contratos con el Estado. Exacto, hacer negocios con el Estado. Un asesor, porque tú dices, bueno, él es un asesor honorífico. Ya ahí, aunque, no, no, te estoy dando el ejemplo, ¿no? De que si es un asesor honorífico, tú dices, bueno, no es ético, pero se le busca la vuelta. Pero no, era un asesor. Y si era un asesor por decreto del presidente, y no está este término de honorífico, pues se entiende que es un asesor y que estaba cobrando, inclusive, un sueldo por eso. Claro. Entonces, lo pone en predicamentos al ministro. Es una violación, aparentemente, quizás tendrá sus consecuencias administrativas. Muchos han pedido incluso la destitución del ministro. Pero hay que ver, señores, ¿quién es el artífice de la desgracia de Ángel Hernández? Porque es una desgracia en la que ha caído y se ha tejido muy bien, lógicamente. Creo que no hay que ser muy inteligente para saber que es Roberto Fulcar. Roberto Fulcar es el, es por lo que se ve, no lo voy a decir tajantemente, ¿no? Pero por lo que se ve, le ha beneficiado esto. De hecho, cuando salieron estos, la pírrica victoria que anunció el gobierno con el informe de PISA, con el estudio más bien de PISA que mide las capacidades del estudiantado, pues quien se abrogó eso y escribió un hilo de Twitter diciendo que fue en su gestión y que es un triunfo de él, fue precisamente Roberto Fulcar. Y que resistió la campaña sucia. Exactamente, habló de campaña sucia y como bien sabemos, Ángel Hernández desde el principio tiró para adelante a Fulcar. O sea, si usted analiza las declaraciones de Ángel Hernández, vamos a decir las primeras 15 o 20 declaraciones de Ángel Hernández, incluyendo entrevistas, se refería tangencialmente a otras administraciones del PLD, pero básicamente decía que heredó un maco. No, claro. Directamente heredó macos. Él cuando llegó ahí dijo esto es un desastre. Esto es un desastre y de hecho, yo no estoy diciendo que fue Fulcar, ni fue su entorno, no estoy diciendo eso bajo ningún concepto, pero recuerdo que él denunció amenazas de muerte. Una amenaza de muerte que se supone que le iba a dar curso el DNI, la Dirección Nacional de Investigaciones, y no conocemos resultados de ello. Y así como públicamente hizo la denuncia en el programa El Día con Edith Febles, bueno, yo creo que públicamente se deben conocer los resultados de la investigación. ¿Quién fue que amenazó al señor Miyagi, cariñosamente? Cariñosamente. Sí, Ángel Hernández, para mí, de mi parte, cariñosamente. Y de la mía también. Yo pienso que está complicado porque la información que tenemos, José Maracayo, es que desde dentro fue que se empezó a orquestar eso. Le están pasando información a sus enemigos. Claro que sí, está pasando información, gente que está, pero también gente que se fue. Recordemos que Roberto Fulcar se empeñó, y lo hizo en gran medida, en establecer sus satélites. Roberto Fulcar se manejó en el Ministerio de Educación como un hombre, bueno, como rey en muchos aspectos, y como un presidente, como un mandatario. El Ministerio de Educación, generalmente, desde que se aprobó esto del 4%, pues le da ese aire a los ministros. La mayoría, a excepción de Peña Mirabal, me parece, del último gobierno de Danilo, todos, desde que estaban ahí, tenían un perfil presidencial, o por lo menos se lo creían. Todos los que han estado ahí, si tú te pones a darle mente al asunto. Se vuelven locos con el presupuesto que manejan. Se vuelven locos y de repente se creen, se creen como dicen la gente, la movie. El tema con Fulcar es que le fue muy mal, porque pensó como político tradicional, en una época diferente, y una época diferente, y además un gobierno que vino con la promesa de cambio, o sea que no supo leer los tiempos presentes, el señor Fulcar. Pero la verdad es que desde dentro se le ha tejido una trampa al señor Ángel Hernández. Se han dado muchas informaciones. Y este caso se venía madurando. Se estaba esperando el momento indicado. Se estaba esperando ya un tiempo considerable de desgaste de la figura de Ángel Hernández. Porque cuando tú asumes la cartera al principio, obviamente tienes el beneficio de la duda. Y tenía el apoyo de la ciudadanía. Recuerda que Ángel Hernández tiene otro código. No muestra opulencia. Siempre anda en Chacabana. Es un hombre de bajo perfil. ¿Aquero sí o no? Le plantó cara a diputados que fueron a buscar nombramiento de sus compañeros, de su grupito en el Congreso, que después hicieron un show, hicieron una vaina. Y fue que le dijo, no, o sea, conmigo no, conmigo no, conmigo no va eso. Yo no soy igual que ustedes. O sea, él venía arrastrando un nivel de popularidad y de consideración en la ciudadanía. Pero ya se ha desgastado. Recuerda el caso de los editores, del conflicto con las editoriales tradicionales de libros y cómo fue criticado porque se entiende que esa impresión de los libros lo hizo con el sector del que él proviene, que es el universitario. Vemos que todas esas universidades fueron beneficiadas con esas impresiones y esos millones y millones de pesos. Y ni hablar de los errores que tenían esos libros. Entonces, estamos hablando de que estaban esperando el momento perfecto para entrarle a Ángel Hernández, el ministro de Educación, y es este momento de desgaste amplio que tiene. Y es lo que tú dices. Estamos ante un hombre que no maneja los códigos de la política sucia que se maneja aquí. Entonces, él llega al Ministerio de Educación, que es una papa caliente, y es una papa caliente que todos los ministros que llegan ahí tienen para suavizar, para enfriar eso. ¿Cómo lo hacen? Repartiendo cuartos a los medios de comunicación. Todos lo han hecho. Dándole mucha publicidad a programas. Comprando a periodistas. Y creo que Roberto Fulcar fue uno de los que más provecho le sacó a eso. Y porque tuvo mucha suerte. Tuvo el asunto de la pandemia que le dio una excusa tremenda para pagar a los medios de comunicación. La excusa de las clases virtuales. Televisuales, sí. Donde compró por millones de pesos espacios completos en televisoras nacionales con el tarifario más alto y las horas más caras totalmente. Y eso fue, o sea, imagínate. De eso debiera hablarse algún día, José Maracayo. Pero no vamos a hablar porque son, dime, están todos los periodistas. Están la mayoría de periodistas y dueños de comunicación metidos en eso. Bueno, de eso debiera hablarse algún día porque, óyeme, los miles de millones de pesos que se manejaron ahí, una cosa obscena. Y lo hizo de tal forma, Fulcar, que dijo, no, manejen ustedes eso. O sea, inclusive hay empresas televisoras, una empresa televisora, fungió, digamos, de corredor, de colocador de medios. Sí. Es fuerte, es fuerte, es fuerte. Imagínate cómo se comportó Fulcar no administrando su suerte, de la forma en que se comportó, que hasta el propio presidente tuvo que decirle, hey, ya, te aparto. Y evidentemente también se dice que Fulcar no era tacaño dentro del ministerio. Y ahí están todos los que trabajaron con él. Y es lo que tiene mucho sentido, lo que tú dices, que son gente que le están filtrando información a los enemigos de Ángel Hernández. No, que tiene muchos. Tiene muchos ahí. Yo no sé si ha sustituido a los directores distritales que puso Fulcar. Recordemos que habían directores distritales que aunque fueron elegidos en el gobierno del PLD, los concursos fueron muy rigurosos. Y eran personas, por lo menos la mayoría, muy capacitadas, muy probas. Y él los sustituyó. Incluso no les dio funciones. Lo dejó como botellas prácticamente y puso a sus cuadros, a su gente. Yo no sé si él los ha sustituido, Ángel Hernández, o tú sabes, o restituyó a los anteriores. No lo sé. Eso no tengo conocimiento. Pero si esas personas tienen menos poder y responden a Fulcar, de seguro que colaboraron. Y así fue. Y así fue. Porque la fuente que nos dijo, nos habló de esto, trabaja en el Ministerio de Educación. Trabaja en el Ministerio de Educación. Así que ya lo sabes, Ángel, de dónde es que proviene, más o menos para que tenga la noción de dónde es que proviene todo este plan de venganza. Que si tú me preguntas, este no sería el caso. Este no sería el caso para destronar a un ministro. Yo te lo digo honestamente. Que aunque sería una delicadeza, y si es como se está hablando, bueno, ahora, ¿qué es el escándalo más? Mira. Son 13 millones de pesos. 13 millones de pesos. Te dije que esas son las orquídeas de Fulcar. Dios mío. Pero el señor Ángel Hernández que tome un cursito de tigreaje ahí con sus compañeros del partido. Que le den un entrenamiento. Bueno, faltan cuatro más, aparentemente. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita, y sobre todo, denle a me gusta para que nos vean más y potenciar nuestro contenido. Gracias. Gracias. Gracias.